Música Alrededor de las calles Cerrajeros y Donato Casas, cientos de familias hacen sus vidas y se esfuerzan para salir adelante. Para recuperar este espacio significó renovar más de 7.600 metros cuadrados de pavimento asfáltico de primera calidad. Ahora estas calles son el eje de un mejor espacio para la integración social. Se trata de obras que son resultado del intenso trabajo que hemos desplegado juntos en los últimos dos años. Y son signo de la ruta por la que seguiremos avanzando en los próximos años. Y que Donato Casas y Cerrajeros ya son unas avenidas en mejores condiciones, en mejor igualdad y con la oportunidad que ustedes me habían solicitado. Los boqueños, las boqueñas, estamos muy agradecidos con usted porque hoy no solamente estamos inaugurando la rehabilitación de estas calles y de las avenidas. Aquí, en esta zona, en el corazón de Boca del Río, se ha realizado un trabajo como nunca en la historia de nuestra ciudad habíamos tenido. Para poder atender toda esta zona como ustedes lo merecen y como ustedes lo han solicitado. Esta es una zona altamente prioritaria para Boca del Río y para Venezuela.